Al principio parecía como en los viejos tiempos, la banda otra vez en acción. Pero poco a poco vimos que algo no encajaba con Murray. Sin el permiso del gurú para dejar el entrenamiento, nunca se había sentido realmente cómodo volviendo al equipo. Sabíamos que teníamos que ayudarle. Así que hicimos las maletas, nos disfrazamos y pusimos rumbo al interior de Australia. En el camino Murray nos contó muchas historias sobre las increíbles habilidades de su maestro. Este gurú era por lo visto capaz de auténticas hazañas. Usaba el tiempo de los sueños para fundirse con el entorno e incluso controlar las mentes débiles. Si la mitad de las historias eran ciertas, había que conocer a aquel tipo. La banda necesitaba nuevos talentos para la operación de la cámara de Cooper. Y este gurú y todo su misticismo a origen parecía venirnos como anillo entero. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, fue una sorpresa ver que las cosas habían cambiado. Y que el gurú no estaba allí. Y que el gurú no estaba allí. Y que el gurú no estaba allí. Los mileros han hecho trizas este lugar buscando ópalos. Tened cuidado, seguro que saben bien cómo defender lo que es suyo. Mi maestro pasa la mayor parte del tiempo allá arriba, en esa cueva, mirando al valle y contemplando la profundidad de las profundidades. Te agradezco que vayas a decirle que quiero acabar con el entrenamiento. De nada colega, me muero por conocerle. Si tú le llamas maestro, debe de ser un tipo increíble. ¡Oh, es alucinante! Si te mete en la cabeza y te monta un desmadre que lo flipas. Sí, alucinante. ¡Oh! Lástima, la cueva está vacía. ¿Alguna idea de dónde podría estar? Bueno, esa es su choza. Pero por culpa del olor no pasa mucho tiempo en ella. ¿El olor? Es una larga historia. Me pasé un mes disculpándome hasta que volvió a hablarme. ¿Qué harías? Lo innombrable, Sly. Lo innombrable. Bueno, gracias por nombrarlo. Voy hasta la choza. Lo innombrable, Sly. La pared está llena de anclajes. Los mineros deben de usarlos para subir sus perforadoras. Me parece que te va a tocar escalar un poco. Lo siento, Murray. No hay nadie. Y por lo que parece, yo diría que el gurú se peleó con algo o alguien. Estoy empezando a pensar que los mineros podrían haberle atacado. Puede ser. Seguramente vinieron enfadados, chillando. Y él seguiría tranquilo. Y ellos se pusieron nerviosos. Entonces él intentaría encontrar un camino intermedio. Y ellos se cabrearon, destrozaron todo. Y se lo llevaron. ¿Dónde crees que podrían haberse lo llevado? Tienen al maestro. Será su fin. Creo que deberíamos hablar con Bentley. Es difícil saberlo, pero por la disposición del campamento, yo diría que los mineros usan como prisión aquella zona vallada. Podría haber un modo de subir a través de ese acantilado. Creo que no será difícil. Pero vigila ese girocóptero. Seguro que así fue como descubrieron la posición del gurú. Buen consejo, socio. Los mineros no respetan los lugares sagrados de los aborígenes. Están cavando por todas partes. Hayes rock, Kings Canyon, Wade Rock, la ascojante insensibilidad cultural. Tú debes de ser el gurú. Soy un buen amigo de Murray. Ha venido a pedir que le liberes del entrenamiento. Muy bien. Te sacaré de aquí e iremos a hablar con él. ¿De verdad no te marcharás sin tus cosas? ¿De verdad no te marcharás sin tus cosas? Sí. Ya he visto que los mineros se han aplicado bastante con esta tierra. En cuanto a tu bastón y la piedra de luna. Mi gente y yo tenemos un talento especial para recuperar cosas que han sido arrebatadas. El gurú no saldrá de la prisión sin su bastón y su piedra de luna. También insiste en que purifiquemos ayer rock de todos los mineros. Solo entonces se apaciguarán los espíritus del tiempo de los sueños y el gurú podrá usar sus poderes. Es la idea de haberle impresionado. Porque ahora pide que Murray y yo nos reunamos con él por separado. Es para juzgar nuestros centros espirituales, creen. He descubierto un pasadizo en una de las rutas de la mina que hará más fácil subir hasta donde está el gurú. También mencionó que los mineros han desenterrado imprudentemente la máscara de la tierra oscura. Supongo que él velaba por esa cosa. Y que ahora que está afuera, va a pasar algo malo. A mí entonces esto me suena a cuentos chinos. Pero ya nos hemos tocado antes con fenómenos inexplicables. Así que no voy a descontar que la operación pueda estar en plazo. No voy a descontar. Después de capturar al gurú, esos dingos confisquaron su bastón mágico y su piedra de luna. Sin esos objetos, el gurú no tiene poderes. Como estamos tratando con mineros, me imagino que los habrán escondido en una de las rutas. En un lugar seguro con mucha gente de servicio que pueda vigilar. Es cierto. Hay muchas posibilidades de que estén en este pozo minero. Por aquí hay mucho trasiego de trabajadores. Buen lugar para empezar, ¿sí? Esas cuevas estarán oscuras. Tus gafas optimizadoras te ayudarán a orientarte. Si las cosas del gurú están aquí, las guardarán en el fondo de esta fruta. Las guardarán en el fondo de esta fruta. Estoy en contra de destruir el medio tiempo. Pero es que estas cuevas están plagadas de óvalos. Ya veo lo que atrae aquí a esos mineros. Hora de llovarte con tu legítimo dueño. Estos mineros son más listos de lo que parece. Han puesto una bomba trampa en la piedra de luna. Parece un detonador sensible a la luz. Si lo saco fuera el sol, seguro que se desactiva. El agua está en la piedra de luna. Ya veo lo que estáis. Gracias por ver el video. El bastón del Fulú estará escondido en el otro complejo de cuevas. He marcado la entrada en tu binocón. Estas cuevas tienen una iluminación bastante mala. Menos mal que la piedra de luna del Fulú ilumina lo suficiente para poder verlo. Cuidado donde pisas. Estos pozos son profundos. ¿Qué tendrá de especial este bastón? ¿Otra broma trampa? ¿Para un bastón? Estos tipos están paranoicos y parece ser que han traído refuerzos. Nada como una pandilla de dinos curiosos para hacerlo todo un poco más interesante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.